Hola Engie, yo pensaba que iba a dormir a Engie Yo soy conductor, a mi no me hablen Bien, calma, no suelten, no suelten el manubrio Estoy concentrado, estoy concentrado Para que no le sirva la dirección a esto Estoy concentrado en lo mío, que no me hablen Bien concentrado, calma, agarre el volado Calma, agarrelo Allá, muero, acá de... Miren, calma, calma Ya lo veo como, ya lo veo como Julio Como dijo la Angie, calma, no le da lástima este microbus aquí No, como le digo a la Angie, yo, está peor la calle de las delicias ahorita como la tiene las del fobial Ah bueno, así es cierto Está bonita en comparación de aquella Ah, eso es cierto Siento que está bonita, todo lo dice Se siente el polvo Ajá, va que sí va, se siente el polvo o algo Ya ya lo tiene Huele a polvo Ajá, pero huele a polvo, va Sí Hola chicas A ustedes se le cuela Sí Huele mucho a... A ustedes se le cuela Sí, a unos veces Es verdad, así ha entrado polvo Sí, está normal que le cuela a uno como este Qué Qué hecho Y se le moja la canoda Sí Se le moja la canoda Hola, Ivania Y son los cuatro aquí Sí, son los cuatro Sí, son los cuatro Y al micro Cama, una camioneta, mejor la hubiéramos traído Ah, no, por qué Aprovechamos y entramos para acá Uuuuuh Ahí está el cerco Ahí está, ahí está el cerco Qué gran avance Ahí está, ahí está Ahí está Métalo Métalo Lo va a meter No No, cama aquí déjalo en la calle Hay que cuidarlo Lo metemos Sí, ¿no? No crees que vamos a cuidar de la cancha innecesariamente No sé Aunque no, porque traemos la canasta para ver Sí, la hace volado Sí, tenemos que meterlo porque... Lo metemos Sí Ahí está usted Mira, el libro es puesto todo Ahí está el ánguila Ustedes sí, de total soy al micro Usted sabe lo mejor Sí, porque me vine para traer cancón Allá dice, hace enseña Allá dice Allá anda manzanito Que se apure, dice O que, qué O qué dice Pero allá está la entrada o allá son las sombras Ah, dónde está Ah, allá dice Ahí viene Lulo, viene Chuy Viene R ¿Quién anda el señor es? Y viene Julio Bueno, no quería pero Mira que los dos perdidos Allá van Lipe y Chepito, tu primo Yo quería pegar la caja Hola, ve si se reí Hola Don Johnny, espere, mejor te voy a colocar bien El chiquito El chiquito, como el de la sirena El mío, chiquito El de la mexicana Dele cama, dele, 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 dele De la trocha Dele, dele Sí, subió, sí, subió Hola, buenas Hola Natalia Mira que hayan las sombras Es cierto, es que aquí hace mucho sol Mira que bonito Aquí va a ser el lugar Donde va a ser lo de la ayuda Digámosle que vinieron a la VIP ¿Quién? Ajá, sí se no, al diablo ¿Cómo se dice? Bien Bien Ajá, la dicha gringa americana y no sabe qué es VIP Es como... Uy, ca, uy, ca, ya está resonando Hola, 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 hola Es que venimos en VIP, diablo Venimos en VIP Oiga, 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 oiga Oiga, oiga Sí, machista Oiga Como todos vinimos en micro nosotros Otra venimos en VIP La mano, por favor Le mando para Estelita, por favor Gracias Ah, la Ale viene en monstruo Ella viene en otro tipo de... Está bien, esta que no se vino Si otra venía Pero es que iba a ir a hacer otra cosa No, iba a ir a hacer otra cosa Pero... Andaba misionera Ya viene, ya, rápido Ajá Es cierto Vamos a ir aquí Ok, vamos a ver desde aquí Vaya, miren, este es el lugar Un gallito Vaya, miren, este es el lugar En el lindo verde No hay sombra Es lo único malo ¿Qué pasó? No hay sombra Ni un pedazo de sombra Ni un pedazo de sombra Ajá Aquí los canopis Se van a hacer VIP Hola, chiquillina Ah, hace rato vinieron Pues, chiquillina Uh, como media hora Media hora, que eso es mentirosa Señores, señores Damas y caballeros Niñas y niños Vaya 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 Yo creo que ahí está bien Así Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenimos a presentar El evento más esperado de todos Tres participantes Tres participantes Que vengan Para darle Los premios No, mentira No va a ser así Bien así va a ser Va a estar emocionante Vaya que vos estás bueno Para comediantes Obvio Claro Para show cero Yo soy Yo puedo hacer show y todo eso Ajá Hasta el mío tirar a eso yo Pero la regamos Con aquel Con aquel que está de Adidas Que tiene gorra ¿Cuál? ¿Tu primo? ¿Tu primo? Con ellos vamos a ser Comediantes nosotras Les vamos a llamar los Los bandoleros Los bandoleros Los bandoleros Los bandoleros Soy yo Oh Está bueno ¡Metalo! ¡Sí! ¡Es falso! ¡Es falso! Ahí viene la lexandra Ahí viene la lexandra De retro, Toretta No le agarró No le agarró No le agarró Ah, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Todas estas canatas Estaban en la vida Estaban de la del Mega ¿Vale? Bien, Antoleto Hoy sí Mañana Ajá Más y vamos a traer el camionón De la De la De la Estela La idea Te quito el puesto, Chiclin Te quito el puesto, Chiclin ¿Ah? Le te los vos ¿Tienes pasaje de ofrecido? No, nunca me ha ofrecido el camión de tu tío Cuando íbamos para allá Para allá Nunca me ha ofrecido el camión de tu tío Ajá Hoy tienes que ofrecerlo Y que vinimos por acá El camion de las Panteras Si lo tenemos mañana disponible Prácticamente vendría desocupadísimo Y ahí Ahí casi caben las noventa ¿Casi? No, noventa No, noventa caben No, noventa Más canastas Solo pero solo la de la sede No, la de la sede Y la de la sede Activa Ah, y las que salen en Sevilla Las que faltan ¿Por eso? Ajá Y lo que más también falta Son dulces, comida de perros, los juguetes Porque son cajas Los juguetes Y faltan también las cajas Que mandó Ajá Daisy, Lewis Ajá Y todo eso Hay varias cosas todavía para mañana ¿Cuántos traes ahorita? Ahorita traemos Hola Genjo ¿Cómo estás Genjo? ¿Cómo estás Genjo? Genjo no te molesta el sol Si Vos que andas lentes Siempre a tu rajas Así como la cara Siempre nos tendes lentes ¿Qué pasa? Que esto no te protege Este es un placer ¿Qué pasa? 90 90 en el mega Y en la sede 52 52 No, por eso como eran 102 Dijo que son los 150 250 52 Y vamos a 3 ¿Pero cómo vamos a regalar? Ajá Cierto, cierto 198 del mega Y 52 de allá 198 del mega Y todas las pinches venían mirando ¿Por qué? No, porque ahí hay sombra Por eso no por allá Ahí está Es que veníamos en VIP Con aire En antes no habían orinado O me habían orinado ¿Verdad? A ver Sí, para allá nos agarraron todo No hombre Oiga, ahí la cámara Me iba a llevar Me iba a llevar No, ahí vienen ya Ni porque venía el micro Aquí no hay esperanzas de sombra No, aquí no hay ningún árbol Cerca, grandote Así que va a decir una ceibona O... Allá arriba Sí, pero hasta allá arriba Yo como he jugado en canchas así Siempre pegados Ajá ¿Vos decís que has venido a esta cancha a jugar? No es por eso Lo que pasa es que vos sos... Negros Negros ¿Qué es eso? Re negro O como? Esta... Esta niga A vos te lo doy a ver A él Calma A mí si me afecta O yo no está en negro Como se llama así Gracias Es que el diablo está... Pero pasado yo no Re negro Aguas negras Este... Aceite... ¿Y sabe quién es la paja? Que está blanquito Es que yo... Es que yo... Es que yo venía blanquito No moleste Venía Venía A eso mero Eso le iba a decir yo El aire pasa de ahí Si solo en edición pasaba Mira... Y no negro siempre Lo mismo Hasta yo Mira la palma de la mano blanquita Ven, mira Hasta yo Mira, mira Soy chele Y yo... Así era mi color Si no fuera por la barra de Santiago Que me quemé ahí Uy... No lo mismo color tenés pues Armando se ha cheleado Mira, mira Mira, mira Mira, mira Chelito, ve El mismo color tiene, va a creer Va, mira Este es el negro, mira No le cambia nada La estrella La estrella es la que le chelee ya nada más Tengo una parte de chele Va, chele que vos Cierto Está bueno, gringos Cambio, ve Hay chele, ve Ajá, sí Ajá, sí Siempre son del mismo color Adelante Sí, bueno, es que es chele Más chele Más chele Más chele Más chele Más chele La Odalis tenía las chele Como que eran de muertos Tenía las chele La Odalis tenía las nalgas Chele como de muertos Así querés tener la pa Así querés tener la pa Así querés tener la pa Chele Más tecla de la dali Era el chele pero chele Tengo que tener color Un poquito de cambio aquella Color de jica Ma Oí Tu papas Ahorita acabamos de ver las nalgas Y son más chele que la cara Sí Son chelitas como las nalgas A ver Dios Dios Oye la norma ¿Por qué anda viendo? Oye la norma lo que anda viendo Ahí está Ya me dio el sol en las nalgas ¿Qué mamá vamos a hacer? Ahorita sí porque aquí es de la tarea falta poner la luna que hemos adelantado con la de la tarima porque el trabajo más pesado, no pesado sino que más pedioso era la tarima hola Don Pai, hola a todos ah le quieres ayudar, está en la sombrita porque no hacemos el evento allá abajo, allá hay sombra hola Don Hueso como acá este como solo es de oficina allá en el sur como se lo acaba, mire ahí te vi eh